Adriana en Complicidad 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 fundamental para ello. Y hoy nuestra Live Coach, que está con nosotros, Marius, bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Veniste aquí a Estados Unidos, bueno, de hecho, a Houston, viene directamente desde México. Ella vive en Denver y la trajimos a Houston, y la trajimos, yo ya me colé. El grupo de mujeres mexicanas o latinas, ya en este país somos latinas, de The Woodlands, trajeron a esta maravillosa Live Coach para hablar sobre la autoestima, pero tú eres venezolana, has vivido en el Distrito Federal, ahora, ¿desde cuándo vives en Denver? Hace 10 de agosto. 10 de agosto. 5 meses. Ay, mira. ¿Y qué tal el cambio? Feliz de la vida, feliz. Me encanta, me encanta Denver. Hace mucho frío, ¿eh? No, pues, ya vemos el color, nos las vamos a llevar a Cancún. Exacto. Es una bronceada. Oye, pero fíjate que la vida nos va llevando a muchos cambios, ¿no? Sí. Uno de los cambios drásticos, como cambiar de residencia, y más cuando ya está tu pintura tan arraigada, tu estilo de vida, tus amigos, tu familia en un lugar, un cambio brusco en cuanto a residencia puede también pegarle a la autoestima. Entonces, en realidad la autoestima es tan importante como cuidar nuestro corazón, el colesterol y demás, también tenemos que cuidarla y también tenemos que alimentarla, porque en cualquier momento la podemos perder desde una mala relación con nosotros mismos a una mala relación personal. Ahora, háblanos de la autoestima. En verdad, ¿cómo la podemos mantener? Adriana, súper asertiva, porque efectivamente la autoestima es como, en la salud sería como el sistema inmune, ¿no? Si tú, este, quieres ir a jugar un día al bosque y tu sistema inmune no está lo suficientemente fuerte, aunque quieras ir a jugar, te va a afectar la bacteria, el virus que está volando, te va a dar un refugiado y entonces la intención que tenías de ir a disfrutar se va a convertir en estoy enfermo y me tengo que ir a mi casa y tengo que pasar esta enfermedad. Pues la autoestima es lo mismo, así como el sistema inmune para el cuerpo, la autoestima es lo mismo a nivel emocional y psicológico. O sea, es decir, este, es mi sistema de defensa, es el sistema que me va a mantener saludable en todos los cambios que me ocurren en la vida. Exactamente como lo estás diciendo, o sea, si algo no es opcional para un ser humano es cambiar. O sea, no puedo escoger cambiar. Eso es una, lo único que no cambia es que todo cambia. Me encantó. Lo único que no cambia es que todo cambia. Exactamente. Entonces, si eso es una constante, digamos así, necesito generar, fortalecer, tener un sistema inmune lo suficientemente fuerte para que tanto puedo jugar en la playa como en el bosque como en la montaña, bueno, entonces como ser humano puedo, este, sostenerme y aprender en una situación de crisis, en una de no crisis, en un país X, en un país Y, ¿no? Entonces la autoestima justamente es, es, es una estructura, es un, es un estilo de pensamiento, ¿eh? Porque hay una confusión social de que la autoestima es una emoción. Ajá. Ah, si me quiero, tengo autoestima. Si no me quiero, no tengo. Y no, la autoestima es un estilo de pensamiento. O sea, es una forma en la que pienso ante las circunstancias. Es decir, si yo en una circunstancia digo, ah, en esta circunstancia, ante este cambio, no sé cómo lo voy a resolver, pero sé que lo voy a resolver, tienes autoestima. Pero si dices, no sé cómo lo voy a resolver, y yo no puedo, y yo nunca voy a poder, entonces en esa circunstancia no tienes autoestima. Vamos paso a paso a valorar y también a reforzar nuestra autoestima. Comencemos desde, digo, nacemos y no conocemos ni de la autoestima o no, pero desde allí nos vamos formando. Y de ahí vamos creando también nuestra autoestima. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a que nuestros hijos crezcan con una autoestima alta, sin que sea demasiado elevada, que caiga en la soberbia, pero tampoco minimizada, que caiga en una humildad extrema que los lleve el día de mañana a no poder defenderse o adaptarse a la vida? Súper buena pregunta. Y mi respuesta a la mayoría de los papás que hacen esta pregunta es la siguiente que te voy a dar a ti. La mejor forma en la que un niño aprende es a través del modelaje, o sea, es decir, de que tú le des el ejemplo de. La realidad es que un niño aprende muy poco a través de las palabras y aprende mucho viéndote a ti hacer las cosas. Entonces, si en concreto, ¿cómo le enseño a mi hijo a tener autoestima? La primera salida es cómo me enseño a mí a tener autoestima. O sea, si yo desarrollo autoestima para mí, automáticamente mi hijo lo está aprendiendo en la observación día a día. Bueno, muy buen punto, pero de ahí, ¿cómo podemos entonces nosotros, además de darles el ejemplo, podemos también nosotros estar alimentando esa autoestima? Correcto. Del niño, correcto. Es muy importante acompañarlo a que se, además de alimentar, o sea, primero, si no doy el ejemplo, por más que hable con él, no va a funcionar. Pero además de dar el ejemplo, una forma importante de hacerlo es ayudarlo a que cada vez que cometa un error, en lugar de reprimir o castigar el error, justamente es ayudarlo a reflexionar qué aprende del error. O sea, entonces, la mayoría de nosotros queremos evitar el error a toda costa. O sea, no me quiero equivocar. Así que equivocar es igual a fracasar. Fracasar está prohibido. Van a pensar que soy menso, van a pensar que no puedo, ¿no? Entonces, en el tema para fortalecer la autoestima es justo lo contrario. O sea, es embrace el error, como dicen los americanos. O sea, abraza tus errores y tus fracasos. Y es decir, me siento cuando cometo un error y en lugar de huir del error o negarlo o decir, no, yo no fui, o me siento y analizo. Ok, ¿por qué cometí este error? Ah, bueno, porque me faltaba información. Ah, porque me faltó tiempo. Ah, porque me faltó conocimiento. Perfecto, entonces, buscas aquella pieza que te faltó, la metes a la fórmula y vuelves a probar otra vez. ¿Se dan cuenta cómo desde chiquitos tenemos que aprender, aprender de los errores? Y justo los momentos de crisis y los momentos de cambio y los momentos de challenge, como decimos, de retos, es donde nosotros podemos resolver todos esos problemas si nuestra autoestima está en forma. Porque si no, no vamos a poder resolver absolutamente nada y nos vamos a deprimir, nos vamos a caer y me fue mal y tengo mala suerte y nunca voy a salir de esto. Es igual que los niños cuando no pasan un examen. O sea, pero ¿por qué no pasaste el examen? ¿Por qué no estudié? Ah, bueno, la solución está en estudiar. Exacto. ¿No? O me pongo muy nervioso. Bueno, entonces, ¿por qué te impone tanto un examen, no? Entonces, llevarnos a que vayan tomando control de esos momentos de nerviosismo que a todos nos dan los nervios. O sea, eso... Así es. Sí, el ser humano que no siente miedo está muerto. Exactamente. Bueno, me encanta este tema porque digo, y sí quise partir desde el punto de los hijos, porque justo es lo que tú decías. O sea, nosotros les estamos dando el ejemplo, pero ya nosotros estamos creciditos, maleaditos, contaminados. Y lo que menos quieres es heredar esa parte a tus hijos. Entonces, si ya estamos en ese punto, maleados, contaminados, y todos así, ¿qué podemos hacer para recuperar la pureza de esa autoestima? Mira, la primera cosa en la que creo es que un ser nunca es tarde. O sea, así estés maleado, este... Contaminado. Contaminado, loco. O sea, si te des cuenta a los 85 años que tú decides cambiar y eliges otra forma de ser, a esa edad se puede empezar, sí. O sea, es un hecho. ¿Y cómo puedo empezar? ¿Cómo puedes empezar? La primera cosa que sugiero es busca ayuda de alguna manera. O sea, ayuda puede ser un libro, ayuda puede ser un coach, ayuda puede ser un sitio de internet que tenga validez, porque ahorita hay mucha información que no está sustentada. Entonces, un sitio de internet que tenga validez, hay muchísima ayuda gratuita y de mucho valor, ¿no? Este, no tiene que ver con el precio. A lo que voy a decir es que el primer punto es, busco ayuda. Es decir, si no estás logrando algo en tu vida, es porque solo te falta un recurso. No, hay algo que no tienes. Entonces, busca ayuda para obtener ese recurso. O sea, es decir, ah, no, como decías, lo del examen es un buen ejemplo. No, pues, ¿por qué no te fui a ver en el examen? Porque no estudié, ah, pues, el recurso que te faltó fue tiempo, invertir tiempo. Entonces, busca ese recurso, ¿no? O si me faltó concentración, ¿cómo le hago para concentrarme? Entonces, o me leo un libro de técnicas para enfoque, o voy a una página y consulto cómo concentrarme, o hablo con un experto, o busco un coach, o veo programas como este. O sea, el primer paso es reconocer, los recursos que estoy teniendo no son suficientes, voy a buscar otros recursos. Y prepararse para poder estar actuando y no quedarse solamente con lo que te está pasando el día de hoy, porque tu presente no tiene que ser tu futuro. O sea, nuestro presente del día de mañana se nos lleva a nuestro futuro. Pero, no quiere decir que porque hoy estoy mal, mañana voy a estar también mal. Eso. Hoy estoy mal, pero estoy trabajando porque mi futuro lo quiero que esté bien, ¿no? Entonces, es tan complejo porque también hablamos tanto de la autoestima, y sí, todo lo sabe, sí, yo tengo una autoestima alta, pero cuando nos dan los apurrazos de la vida, o sea, híjole, ¿quién sabe dónde quedó la autoestima? Tener todo, no sé, para el sótano, porque te hago, ¿cómo la levanto? No es como ir al cirujano y levantarte todo. Exacto. Ahí sí hay que trabajar de la diferente forma. Ahí nadie te puede ayudar más que tú mismo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo agarrar fuerza? Para cuando estás en los momentos. Mira, yo, como lo pienso, utilizo esta metáfora mucho en mis entrenamientos. Es lo siguiente, a ver, si tú quieres correr un maratón, no vas a despertarte el día anterior de haber nunca entrenado y decir, ¿sabes qué? Mañana voy a correr un maratón. Órale. Si al día siguiente vas a correr un maratón sin haber hecho ejercicio antes, lo que te va a pasar es que el maratón te va a aniquilar. O sea, en el kilómetro número, deja tú el 15, o sea, el 5, te vas a aniquilar. Y vas a decir, no puedo y te arrastró. Bueno, pues mi visión de la vida es lo mismo. La vida es un maratón. Un maratón increíble, pero es un maratón. O sea, es un desgaste a nivel físico, mental y emocional muy elevado y para todos, ¿no? No estoy diciendo imposible, difícil. A lo que voy es que si ya sé que la vida es un maratón, pues me entreno. Los maratonistas lo logran solo porque entrenan. Entonces, te pones a practicar diario. Ahora, hay muchas cosas que puedes entrenar. Hoy estamos en un mundo lleno de recursos y puedes entrenar muchas cosas. Entonces, aguantan el corte porque con eso vamos y regresamos en este entrenamiento de la autoestima. Las técnicas para entrenar tu autoestima. A continuación, aquí en Adriana en Complicidad Show. Y en febrero, en Beccan Master Southview GMC encontrarás maravillosos descuentos. Las promociones únicas en los diferentes modelos y también marcas. Porque recuerda que Beccan Master Southview GMC, ubicado en el 45 Sur, salida a Fuqua, vas a poder encontrar no solamente la línea de camionetas GMC o también los autos Buick. Encuentras el área de autos usados y te vas a encontrar desde carros de lujo hasta camionetas que nos sirven perfectamente para el trabajo. De cualquiera de las marcas, desde Porsche, Chevrolet, GMC y muchas opciones más. Ahora, yo te pregunto, ¿tu esposa no crees que ya merece que le cambies? Sí, pero no la camisajilla. ¿La cambies la camioneta? Pues es momento de hacerlo, porque es justo arrancando el año en donde Beccan Master Southview GMC ha preparado maravillosas ofertas. Todos los modelos 2016 se tienen que ir, porque ya estamos en el 2018 y tenemos los modelos 2017. Pero espérese tantito, porque los 2018 en carros nuevos tienen tremendos descuentos. Así que tienes que irlo a saber o, ¿sabe qué? Está en la oficina. Métase a www.beccmastersouth.com Y recuerda que cada viernes tenemos una cita en Beccan Master Southview GMC. Es la gran venta de enero en Beccan Master Southview GMC. Estamos comenzando el año nuevo con ahorros masivos. En todo nuestro inventario. Son miles de nuevos modelos del 2018. Como una nueva 2018 Sierra, 1,512.000 dólares descuento del MSRP. O una nueva 2018 Sierra, 2,500, solo 36.150. Hay más financiamiento de año nuevo que ayudará en ponerte camino hoy. Beccan Master Southview GMC. Beccanmaster.com Ahora puedes ahorrar con Beccanmaster.com Beccanmaster.com Preparalos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con frijoles pintos Goya. Ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Yo no sé qué nos pasa a las mujeres. Las que tenemos el cabello ondulado, lo queremos laseado. Las que tenemos el cabello laseado, lo queremos ondulado. La que lo tiene oscuro, lo quiere güero. La que lo tiene güero, lo quiere oscuro. La única que nos puede entender es Arely Rodea. Pero nada más a nosotras, también a los caballeros. Arely Rodea puede cambiarte el look y ponerte sensacional. Y durante todo este mes del amor y la amistad, luce impresionantemente bella. ¿Cómo? Con ese cambio. Puedes darse el cambio de color del cabello. Puedes también ese corte. Hay que actualizarlo, hay que modernizarlo. A los caballeros, por favor, es fashion emergency. Y la mejor manera de que ellos no se sientan intimidados y que tampoco sientan que usted los está presionando para que cambien su estilo es llevándolos con Arely y Arely de una manera muy sutil les dirá lo que mejor les queda. Y miren que todos los caballeros salen emocionados de allí porque salen todos modernos. El problema es que ya luego se sienten todos GQ y entonces ya no paran de ir a que les corten el cabello. Pero no importa porque así aprovechamos para que nosotros nos den una manita de gato. Si nada más quieres un peinado, porque viene tu crón, si quieres un corte de cabello, un color diferente en tu cabello, lo que tú quieras hacerte en el cabello, es más quitarte ese twist horrible que se nos pone a las mujeres cuando hay estos cambios de temperatura, ve con Arely Rodea. Arely Rodea, quien es justo quien nos hace el cabello a todos aquí en la Adriana y Complicidad Show. Y por ahí nos vemos en el salón de Arely Rodea. Continuamos con nuestro live coach, Mario Barrios, que está con nosotros y hablando justo de la autoestima. Y estamos, a ver, anótenlo, papel y lápiz, así como una receta de belleza. ¿Cuál es la técnica para mantener y entrenar nuestra autoestima? Muy bien, puedo compartir varias. Las que quieras, esto es el programa tuyo. ¡Ariéntate a las que las necesitamos todos, ¿verdad, Complicidad? Ok, primera. Ponte un reto, aunque sea sencillito. Ponte un reto. O sea, puede ser desde el lático que tengo dos años que no he ordenado, empieza por ahí, es ok. Los siguientes 30 días me voy a dar 15 minutos al día para ordenar ese ático. Eso es una técnica para elevar la autoestima. ¿Por qué? Porque al principio vas a estar, o sea, al principio dices, no, es que ordenar el ático es incómodo, no lo quiero hacer. Pero si inviertes 30 días, 15 minutos, 15 minutos, cuando pasan los 30 días, el lático se ordenó y dices, ¡Ah, sí podía, fíjate! No era imposible. Si puedo esta cosa chiquita, pues de ahí te brincas a otro reto. Entonces dices, ¡Ah, bueno! A ver, ¿qué otro reto tengo pendiente? Tengo tiempo que la relación con mi hermana, por ejemplo, va mal. Entonces te pones el reto. Me voy a poner el reto de solventar esta relación. Entonces voy a tomarme 5 minutos para hablar con ella. Todavía me da miedo. Ah, entonces mejor voy a buscar otra técnica para trabajar el miedo y ya luego hablo con ella. O la whatsappeas, ¿no? O la whatsappeas, primero. ¿Cómo estás, hermana? No me da su whatsapp. Entonces a lo que voy es que ponte retos. Justamente las personas que tienen menos autoestima son las personas que se retan poco en la vida. O sea, que no le entran, que no huyen a los retos. Y la gente que tiene más autoestima es porque dice, ¡Órale! ¡Órale! Yo le entro. Le entro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te vas a equivocar, sí, y te vas a equivocar mil veces, ¿eh? Es justo el punto. Lo que te da autoestima es verte equivocando y saber que, ok, me equivoqué, pero me vuelvo a parar. Y me equivoqué y me vuelvo a parar. Eso es una de las formas que te da autoestima. O sea, estás entrenando tu autoestima para estar en movimiento, para irte rescatando en tus momentos de inseguridad. Así es, así es. Entonces, como les decía, si la vida es un maratón, ¿verdad? No me voy a esperar a que venga la crisis y ahí a ver si tengo autoestima. No, empiezo a entrenarla de poquito en poquito para que ya cuando me toque la crisis, que a todos nos tocan crisis, ya estoy, ya tengo el músculo de la autoestima entrenado. Ahora, ese músculo de la autoestima, digo, ya te pusiste el reto, pero algo pasa, no lo logras. O sea, le fallas, porque el camino no va fallando, ¿no? Le dije, ¿lo iba a hacer diario? Hijo, lo hice un día y el día siguiente ya lo dejé y luego lo retomé. Y no estoy hablando de la dieta, estoy hablando del reto que usted se impuso. ¿Cuál vendría siendo a lo mejor un reto que emocionalmente, sin que sea, por ejemplo, un reto más no tiene como el de arreglar el ático o como hablarle a mi hermana, es con uno mismo? ¿Cuál sería un reto, una estrategia para volvernos a reencontrar con nuestra autoestima que a lo mejor ya la perdimos? Muy buena pregunta. Por ejemplo, otro reto hacia ti mismo es hacer una actividad saludable, aunque sea de 15 minutos al día. ¿A qué me refiero con eso? De, ok, no puedo ir a correr porque tengo la pierna lástima. Camina, camina 15 minutos al día. Este, oye, pues es que tampoco puedo caminar porque, ok, entonces, 15 minutos al día, haz un stop y haz una meditación. ¿Qué es meditar? Es el arte de estar aquí en el ahora. O sea, es, no, no, 15 minutos de, no, voy a, tengo 15 minutos libres, voy a ver la tele o me conecto al Facebook. Ok. Entonces, son escapes. Son escapes, exactamente. Entonces, en lugar de escaparte, usa 15 minutos al día para estar contigo. ¿Cómo puedes estar contigo? Haciendo desde respiraciones, o sea, meditación clásica, usando respiraciones 15 minutos, hasta haciendo una actividad que te encanta y que no te das la posibilidad de hacerla. Por ejemplo, me encanta pintar y, aunque no a mí en lo mal, pero yo lo disfruto. Entonces, 15 minutos al día, tú te vas a dar la posibilidad de sentarte y pintar con los colores de tus hijos y tu ojo, ¿no? Por ejemplo. O me encanta, por ejemplo, este, la naturaleza. 15 minutos al día, sal a tu, a donde hay un árbol, toca tu árbol 15 minutos y tú sabes que ese momento te lo estás dando a ti. Sí. Esa es una muy buena forma de empezar a construir una relación contigo y de autoestima. Me encantó con cómo lo finalizaste. Es esos 15 minutos que te los vas a dar a ti. Así es. No a nadie más. No vas a estar compartiendo en dónde estás en las redes sociales. Exacto. No vas a estar respondiendo a una llamada de alguien que necesita un consejo tuyo, que somos buenísimos para dar consejos, pero somos malísimos para aplicarlos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, esa parte, a mí cuando me preguntan, este, oye, pero dame la rutina para hacer ejercicio. Yo no soy entrenadora personal. Yo me entrené personalmente para estar bien conmigo misma y ese sitio es el gimnasio. Entonces, yo cuando les digo, yo me encontré la magia de hacer ejercicio, pero no para ponerme músculos porque jamás voy a tenerlos, porque como tacos y me encantan la tortilla y eso no te permite tener músculos ni sentirse, ni sentirse, pero es mi espacio, es mi tiempo, es la media hora que puedo estar. Pero es conmigo mismo. Cuando encuentras algo que te conecta, haces parte de tu vida y de tu rutina de vida sin que caiga en la rutina. Pero cuando estás saliendo ese espacio, yo soy un hombro. Ahora que no podemos salir de las casas por las inclemencias del tiempo, yo estaba que arañaba las paredes, ¿no? Porque además tengo mi espacio, no puedo hacer ese ejercicio en mi casa, por alguna razón lo puedo. Entonces, si a usted no le gusta el ejercicio, dele, no haga ejercicio, pero medite. No sabe cómo meditar porque se duerme, eso me pasa a mí, me empiezo a meditar y acabo de dormir, me relajo demasiado. Hay algo, tiene que haber algo, pero ¿cómo encontrar ese algo? ¿Hasta dónde me voy? ¿Hacia dónde me remoto para encontrar ese algo? Porque si no lo tienen, es porque hasta este momento no lo han encontrado o se perdieron demasiado de sí mismos. Así, mira. O sea, hoy encontrar el qué hacer, o sea, lo vas a encontrar con base a probar diferentes cosas. O sea, es como cuando estás en un buffet. Hay muchas opciones. No sabes qué platillo te gusta más, tienes que ir probando de poco en poco hasta dar con el platillo que te va a gustar más. Ese que te gustó más, pues ese es el que practicas. Lo mismo, ¿qué hago estos 15 minutos? Que no sé qué hacer, ve probando diferentes cosas. Date hoy la oportunidad de hacer tu actividad favorita. ¿Cómo me sentí? Bien, la sigo haciendo. Ah, no, no me gustó tanto. Ok, entonces ahora me voy a dar la oportunidad de hacer una caminata. Ah, ¿cómo me sentí? Muy bien, sí me funciona perfecto. No, ahora me voy a dar la oportunidad de escuchar música estos 15 minutos. O sea, vas probando hasta dar con aquella cosa que te funciona y que te hace sentir en contacto contigo. En tu experiencia, porque como conferencista y también como life coach, te has encontrado con muchos casos, muchas historias. ¿Cuáles son las historias más frecuentes a las que te has enfrentado y que son las más comunes en puntos donde llegan a perder las personas su autoestima? Correcto. Un caso muy común que me encuentro es papás y mamás que se les reduce mucho la autoestima cuando sus hijos, por ejemplo, están en la etapa de la adolescencia. Porque dicen, no puedo con él. O sea, no puedo. Cuando tú te dices a ti mismo, no puedo, es que en ese aspecto tienes poca autoestima. O sea, no sientes poder de hacerlo. Entonces, dices, no, no puedo, no puedo. O sea, me rebasa. Me rebasa a este adolescente, le vale todo y me rebasa. Entonces, ese es un caso muy común, ¿no? Papás con hijos adolescentes. Lo único que está significando, desde el punto de vista de coaching, no es que no sirvas como papá. Es que en ese aspecto ya sabías cómo educar a tu hijo cuando era niño. Ahora tu hijo cambió. Ahora tienes que reinventar tu forma de relacionarte con él. Eso es todo. ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Lo de los adolescentes? ¡Claro! Mira, definitivamente insisto en el tema de entrenarte, ya sea a través de un libro o ya sea a través de un curso. Insisto en entrenarte porque puedes encontrar en las soluciones tú, pero si tú solo te vas a tardar un año en encontrar solución, con un entrenamiento te tardas dos días. Ok, me recomiendan un libro para entrenamiento para adolescentes, que seguramente te lo van a agradecer mucho. Sí, hay un libro que es en general, no nada más para adolescentes, sino para cualquier papá, que yo recomiendo ampliamente, que se llama Padres Conscientes de Sibari Shifali, si no me equivoco. O sea, el nombre. Padres Conscientes, Google Inno. Exacto, Padres Conscientes. Y es una autora, me parece de nacionalidad americana, pero de descendencia de la India. Espectacular esa mujer. Incluso ya, es post popular en Estados Unidos, o sea, si googlean van a encontrar rápido. Ok, bueno, ahí está. Ya, vamos poquito a poquito llegando. Otro de los puntos que son muy comunes, por los cuales se va perdiendo la autoestima. El cuerpo. Así de, es que me propuse otra vez en el 2017 bajar de peso y no lo hice. O sea, no puedo, no puedo bajar de peso, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo muy común que reduce la autoestima. Pero además, que yo me encuentro con personas que dicen, sí, pero es que ya no puedo bajar de peso, porque tengo no sé qué cosa y no sé qué cosa, y metan enfermedades. Exacto. La que más me dicen a mí, estoy enfermo de la tiroides. Claro. Esa es la que... A mí también, me la han contado esa. Estoy enferma de la tiroides. No, estás enferma de la flojera que da bajarse al hacer ejercicio. Porque aún con la tiroides, uno es más fuerte que la tiroides. Entonces, uno puede ir a hacer cardio y aunque tengas ese problema, si estás buscando un ilusión espectacular, digo, escultural y de 15 años, eso no, hasta cirugía. Exactamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero si lo que estamos hablando es de que es un problema de que ya te está afectando la autoestima, bueno, de verdad que con el ejercicio haces. Entonces, dándole un poco, no dándole un poco, es tomando acción sobre lo que te hace sentir mal, con eso comienza el proceso de levantarte la autoestima. Así es, así es. Es que justo aquello que te hace sentir peor, por ahí tienes que empezar. Eso que te hace sentir peor, la mayoría de la gente lo quiere esconder. Entonces empiezan a poner cotones así y las sábanas o las cortinas de la casa, porque nadie las va a ver, o sea, no se van a notar las locas que tenemos, ¿no? Sí, exactamente, sí. En lugar de esconder, órale, vámonos. No me gusta mi lonja, me la va a ver todos los días y voy a trabajar todos los días en esto. Y les voy a decir una cosa. Tengo personas que tienen sobrepeso y son felices así de sobrepeso, por supuesto. Pero además les ven la... y está bien. O sea, no quiere decir que una persona flaca o con cuerpazo sea feliz. Tendrá otros problemas que le han tirado la autoestima, ¿ok? Pero si eso es el punto, que no te está dando felicidad en tu vida, que al contrario te está afectando en tu comportamiento, en todos los factores te está afectando, porque además tu relación con tu pareja, con tus hijos, todo se está viendo contaminado por esa infelicidad que tú tienes de ti misma, porque no te estás aceptando de esa manera. Entonces, ¡hey! La solución la tienes tú. No estás feliz así, no le tienes que hacer feliz a nadie. Así es. Eres tú, ¿no? Así es, así es. O sea, en el tema del cuerpo, efectivamente, puede ser que para ti no sea un problema el cuerpo. O sea, tú sabes realmente, tú y yo, todos los excepcionales, sabemos realmente lo que me molesta y lo que no me gusta y lo que me desagrada. Eso que te molesta y no te gusta, eso es por donde tienes que empezar a trabajar. A ver, a ver ese análisis mientras vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad. Adriana en Complicidad Estoy que no sé qué más hacer. Sí, quiero cambiar ese menú durante todo el mes del amor y la amistad. Le quiero cambiar el menú del desayuno a la chilpa. Ay, pero también a la pareja hay que consentirlos. ¿Y cómo lo voy a hacer si no sé si son mucho de cocina? Tan fácil como ir al supermercado y comprar los productos Goya. Desde el área de congelados, también, los productos que vienen en lanta. Imagínense que tienen hasta buclacoche. Es por ello que nosotros tenemos que tener siempre en la alacena productos Goya. Porque nunca sabes cuando te va a llegar la amiguita de sorpresa o la familia política o inclusive hasta la vecina que se llegan a colgar, ¿verdad? Bueno, siempre tú, mira, pensando antes que los demás. Ve siempre más adelante. Y simplemente tienes que llenar tu alacena y tu refrigerador con productos Goya. Porque si es Goya, tiene que ser buena. ¡Goya! Con el poder del Sasa, Sazonador Total Goya. Todo lo sazono con el Sasa, Sasa. Todo es más sabroso con el Sasa, Sazonador Total Goya. Domina el sabor natural de las especias. Nunca la sal, original y con pimienta. Sí, sí, sí es Goya. Sazonador Total Goya. Tiene que ser bueno. Cómplices, les tengo que confesar algo. Una de las cosas más difíciles de trabajar en la televisión no son las luces, no es la cámara, sino el cómo nos vamos a ver cada semana para ustedes. Y al final hemos encontrado nuestra mejor alternativa, Icaro, Boutique Stuff for Men. Nuestro amigo Paco Castro nos tiene las mejores camisas cada semana, los mejores pantalones, cuenta con estampados de moda y una gran variedad de tallas, tamaños, colores, todo lo que usted guste para caballero solamente, Icaro Boutique. Así que vámonos a Plaza Paseo en Pasadena, donde entrando usted va a descubrir cuál es la tienda de Icaro, porque lo va a identificar por toda la originalidad en su ropa. Así que dése una vuelta, si gusta regalarle algo a su esposo, querida cómplice, o usted, mi cómplice, si quiere lucir bien, pues cada fin de semana, por ahí que nos vamos de paseo, pues váyase y échase una vuelta a Icaro, ahí en Plaza Paseo, en Pasadena. Aquí les dejamos toda la información y nos estamos viendo ahí en Icaro, Plaza Paseo. Es la gran venta de enero en Beca Master View GMC. Como una nueva 2018 Sierra 1,512 mil dólares, cuento del MSRP. O una nueva 2018 Sierra 2,500, solo 36,150. Beca Master.com Adriana en complicidad Otro de los puntos o de los factores que llegan a afectar la autoestima son las relaciones personales. Ya ven, niñas, ¿por qué no hay que tener novios tan chiquitas? Porque todavía no tienen esa madurez emocional y entonces se dejan influenciar por lo que los demás están esperando de ustedes, ¿cierto? Exactamente. Hablé como mamá. Es que ya me estaba en el palo de ustedes. Bueno, pero las relaciones personales de chiquitas, adolescentes, mujeres independientes y maduras y demás, ¡hey! Hay una relación que sí a todas nos ha tronado. Sí. Y la, a ver, ¿cómo hacemos para proteger la autoestima ante las relaciones personales? Mira, aprender a ser pareja es, o sea, aprender a ser papá y aprender a ser pareja, digo la palabra aprender porque se tiene que aprender. O sea, nadie nace sabiendo ser pareja, nadie nace siendo, sabiendo ser papá, nadie nace sabiendo ser una superconductora de televisión. O sea, para ti ha sido seguro un proceso de aprendizaje de mucho tiempo. Y de regalas. Y de error, justamente. Claro. Pero te has vuelto tan exitosa porque con todo y error continúas y continúas y continúas. Pues exactamente eso es en todos los ámbitos. O sea, yo requiero aprender a ser pareja para ser feliz. Es una fantasía de que con la primera pareja que tengo, híjole, no fui feliz y ya no sirvo para esto. Eso es un desconocimiento de cómo funciona la autoestima. La realidad es que yo necesito aprender a ser pareja. Y si no fuiste feliz con esta persona, no significa que no vas a ser feliz con nadie más. Es justamente ver qué no funcionó, no qué hizo el otro, porque el otro ya no está. O sea, es qué hice yo o qué dejé de hacer yo que esta relación fracasé. Ah, no, pues mira, no me comuniqué. Cuando sentía cosas, preferí quedarme callada. Cuando me preguntaba qué tienes nada, no tengo nada. ¿No? O, ¿sabes qué? No le di el tiempo ni me di a mí. Me la pasaba de chorcha con mis amigas o me la pasaba viajar a mí. No teníamos tiempo a solas. ¿No? O, etcétera. O sea, a lo que voy es que para que una relación de pareja fracase, los dos hicieron y dejaron de hacer cosas. Realmente es muy poco probable que solo haya sido de un solo lado, ¿no? Y también en una de las partes puede llegar a tomar el control de la otra persona, de la otra pareja. Cuando empiezan a ver esas debilidades de carácter de uno o ese miedo, porque habrán, hay mucha mujer que ha sido abusada físico-mentalmente, ¿no? Emocionalmente ese abuso también es también para los caballeros, para mí no a los hombres. El mejor es que hagan un saludo de los hombres. No se empiecen a quejar de mí. Pero, al final del día, al final del día, hay situaciones que sí son extremas en una relación. Y por eso es que existen estos programas en donde te dicen, hay que hablar. Porque en algún momento ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta cuando ya están abusando de nosotros. Y no tiene que ser nuestra pareja o el papá de nuestros hijos o el novio. Podrían ser hasta un jefe. Así es. Entonces, ¿en qué momento perdemos ese control? ¿Cómo podemos nosotros estar más alertas para no perder ese control? Mira, la respuesta va por dos lados. Por una, es una ley que lo que yo no sepa darme a mí, no se lo voy a saber al otro. O sea, si yo no me puedo poner límites a mí misma, no le sé poner límite al otro. Si yo no observo cómo me estoy sintiendo, pierdo de... O sea, la respuesta central es que yo como coach no creo en las víctimas. A lo que voy es que si tú estás en una situación donde estás siendo abusada física-mental o emocional, digamos, a excepción de ciertas cosas, ¿no? Pero si tú estás en esa relación, o sea, si fuiste víctima de un abuso y continúas y regresas a esa relación y regresas y regresas, entonces ahí ya no estás siendo víctima. Ahí es, te está funcionando ese abuso para algo. O sea, en el sentido de, pues, permanezco en esta relación porque a lo mejor, sí, es violento conmigo, pero, pues, me mantiene. Sin embargo, llega un momento en que te estás dándote cuenta que una gachitada no es normal, ¿no? Por supuesto. Una gritada no es normal. O sea, hay algo que ya no está ahí bien funcionando. No, o sea, cualquier cosa que ponga atente la seguridad de tu cuerpo, o sea, hablando del tema físico, no es normal. O sea, es decir, no es cariño, no es amor, no es respeto, no es nada. No es ser pobrecito, todavía estaba estresado. ¡No! O sea, eso no se justifica con nada. No, absolutamente no. O sea, cualquier cosa que ponga en riesgo tu salud física, mental o emocional, eso no es negociable. O sea, estamos hablando de un tema de seguridad y eso no es negociable. Una persona que te pone la mano encima no es negociable. Es decir, está poniendo una amenaza en mi seguridad. O sea, yo no voy a competir jamás contra la fuerza de un hombre, se acabó esta relación. O sea, yo me pongo a mí misma en seguridad, punto. O sea, eso no es negociable. Pero fíjate que, y este mensaje a mí me parece muy importante para las mujeres porque la mayoría de los casos de mujeres abusadas son mujeres que voluntariamente regresan o se mantienen en esa relación de violencia porque creen que no hay más posibilidades afuera. Porque creen que, no, pues si lo dejo, entonces... Son los miedos. Sí, correcto. Son los miedos y que en todo el miedo es el obstáculo más liberal y es el único que te puede detener, tu propio miedo. Porque puede venir alguien a querer darte una bala jugada y a quererte bloquear el camino. Eso lo vas a superar. Créanme. Se supera. Créanme, se supera. Todas las mujeres hemos pasado por ahí. Así como las relaciones también. Ey, creíamos que esta era la persona. La otra persona también pensaba que era yo la persona para él. Y resultó que en el camino nos encontramos con que no se nos hace uno para el otro. Las cosas ya no están funcionando. No es un fracaso. Es una vivencia. Es un aprendizaje. Next. No, pero en el buen sentido de que es... ¿Por qué uno... Y esa es una parte también importante. Digo, ya quedamos en que la seguridad, esa no se pone en juego. Pero esa no se hace negociación. Pero volviendo al otro punto de las relaciones, es... ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué ese miedo en que nosotros mismas nos criticamos de decir, ay, es que ya anda con uno y ya anda con otro? O, ay, este no es alguien serio porque anda con una y anda con otro. ¿Ahora esa persona sabe tan bien lo que quiere? Que en el momento que encuentra que la persona con la que está no le da lo que la otra persona piensa, o se perdió ese sentimiento, decide terminar. ¿Pero cuál es el problema en eso? ¿Quién se ha muerto por eso? Absolutamente nadie. Así es. Pero eso nos da y nos pega en la autoestima. Así es. Porque yo he conocido personas que les han sido infiel y no se recuperan. Así es. Le dieron tanto en autoestima que ahora las siguientes relaciones vuelven a caer en el mismo error y esas personas son las que están llevando a la otra persona a caer en eso. ¿Cómo podemos sanar ese camino que ya se hizo enfermizo? Mira, el principio para sanar es tener la información correcta. Y cuando me refiero a eso es lo siguiente. Es científicamente comprobado, yo como adulto, con los niños es otro boleto, pero cuando yo ya soy un adulto no hay nada ni nadie que pueda decidir por mí. O sea, es decir, yo en este lugar, si estoy aquí es porque solo yo lo decido. Si no es así, hasta las leyes y la sociedad favorecen la libertad en todo sentido en este país, por ejemplo. Tal vez es así de que tú eres tan libre de decidir lo que quieras como adulto. Entonces, la primera pieza de información es cambiar la creencia de que yo soy una víctima y no puedo a... A ver, permíteme. Yo estoy... Todo lo que yo estoy viviendo lo estoy eligiendo yo. El día que esto ya no me guste, yo puedo tomar la decisión libremente, a balada científica, legal, moral, de que puedo cambiar en cualquier momento cuando esto no me esté haciendo crecer. ¿Qué tan cómodo te sientes donde estás? Sí. ¿Qué tanto estás disfrutando lo que estás haciendo? Y hablo de trabajo, hablo de relación, hablo entre todo en general. Sí, para mí un criterio importante es, ¿con esta persona, en este trabajo, en este viaje, me estoy convirtiendo en una mejor persona? Si la respuesta es sí, continúa. Pero, ¿con esta pareja me estoy convirtiendo en una peor persona? O sea, ¿me vuelvo más agresivo de lo que yo realmente, naturalmente soy? ¿O empiezo a traicionar mis valores principales? O sea, si te estás volviendo una peor persona a partir de esa experiencia, no es por ahí. O sea, donde estés, este es un criterio muy sencillo y creo que me ha aportado valor, en el sentido de decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Esto me hace ser mejor persona? ¿Me hace sentirme más pleno? ¿Me hace aprender más? ¿Ser mejor persona? ¿Me refiero a aprender más? ¿Me siento mejor? ¿Me veo mejor? ¿Cada día? ¿Tengo tranquilidad. ¿Tengo tranquilidad? Sí. Si la respuesta es sí, adelante. No va a ser perfecto, nadie es perfecto, pero continúa, ese es tu lugar. Pero si estás en un trabajo o si estás en una relación donde cada vez te estás perdiendo tus valores, estás olvidándote de lo que antes te daba alegría, ya nada te da alegría, antes podías conocer, disfrutar y ahora ya estás apagado. Cuando dejas de sorprenderte, cuando ya nada más te desqueja, que si porque hay nieve, ah, pero nos quejábamos de que había calor, ¿no? ¿Qué bendición poder llegar a tener nieve en un lugar donde jamás teníamos nieve? O en qué bendición es, de verdad, hay cosas que yo, hijos, y ahorita me hiciste remotarme a esa época. Yo recuerdo la primera vez que salí de México, hasta brinqué en la habitación del hotel de la emoción que me dio, de que estaba yo en Estados Unidos, pero no por Estados Unidos, sino porque había cruzado el charco, pa' un lado o pa' el otro, yo hubiera ido a Guatemala y hubiera brincado igual. Y de repente ya, ay, el viajar acá ya no te sorprende tanto, ¿no? Que ahí es donde empiezas a darte cuenta, hijos, de que esa esencia la estás perdiendo, que tienes que tomar un espacio, ¿no? Y hacer un padre a tu vida, porque si pierdes la capacidad de sorprenderte, hijo, qué triste, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos recuperar esa parte? La capacidad de sorprenderte. Claro. Haciendo, o sea, contacto contigo, con tus emociones, o sea, los maestros de la capacidad, hablando de buscar maestros, los maestros de la capacidad de sorpresa son los niños. Son los maestros de la capacidad de sorpresa. ¿Por qué? Porque los niños viven en el presente. O sea, los niños no están pensando, ¿y mañana qué vamos a comer? ¿Por qué tengo que planear? No. O no están pensando, es que ayer me equivoqué en la escuela y entonces me van. No. Los niños están en el aquí y en el ahora. O sea, están disfrutando y mira qué padre este pasto. Pero si estás en barrio de Rúmulo, están disfrutando las sensaciones del momento. La capacidad de sorpresa viene de estar en el presente. Con eso vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad. Adriana en Complicidad. Prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con frijoles pintos Goya. Ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Claro, ya sé. Espejito, espejito, dime quién es la más bonita. Bueno, si no voy con el doctor Herman Newell, olvídense, no va a haber respuesta del espejo o prefiero que el espejo no conteste. Pero cuando voy con el doctor Herman Newell, miren, tengo toda la confianza del mundo de lucir hasta sin maquillaje. Porque el doctor Herman Newell es justo el cirujano plástico de tu cómplice Adriana. Por años, más de 10 años, viendo con mi doctor Herman Newell, mi fuente de la juventud, como yo le llamo. Así que si durante estas fiestas quieres lucir divina, te puedes hacer el mommy makeover, en donde te hacen la introducción, la liposcultura, el aumento de senos y el mantenimiento que uno se tiene que dar. Entonces, obviamente, que es el botox, para esas líneas de expresión, porque como no suena de expresión, ahora todo se arruga. Entonces, esas líneas de expresión quedan con un matiz muy natural, porque no es, está en cualquier mano. Cómplice, cuando te pongas botox, es importante que sea con un profesional. Así como cuando hay chicas que se quieren aumentar los glúteos, también vayan con un profesional, porque les puede inyectar cualquier otra cosa. Con el doctor Herman Newell, que es un doctor certificado y que además, reconocido internacionalmente, inclusive, justo por el mommy makeover, ha recibido premios en Europa. Así que, estamos aquí en Houston. Estamos aquí en la casa del doctor Herman Newell. Ve, llámale ya o consulta en su página web que está apareciendo en pantalla y haz su cita. Y por ahí nos vemos, porque la cómplice ya va por su voto, y por los feelers, y por todo lo que me deje el doctor, porque él no me deja que yo me haga todo, él solamente me dice y me deja hacer lo que yo necesite. Esa es la gran confianza que yo le tengo a mi doctor, Herman Newell. Es la gran venta de enero. En Beckham Master View y GMC. Estamos comenzando el año nuevo con ahorros masivos. En todo nuestro inventario. Son miles de nuevos modelos del 2018. Como una nueva 2018 Sierra 1,512 mil dólares cuento del MSRP. O una nueva 2018 Sierra 2,500, solo 36,150. Hay más financiamiento de año nuevo que ayudará en ponerte camino hoy. Beckham Master View y GMC. Beckham Master View y GMC. Ahora puedes ahorrar con Beckham Master View y GMC. Adriana en complicidad. No, estoy yo fascinada. No, no vamos a dejar que se nos vaya. Nada que a mí ver aquí. Y mira, también tenemos frito. Cuéntame algo. Hay otra, digo, ya hablamos de la pareja y sí, el hombre. Y te parece que me echamos la culpa al hombre. Pero entre nosotras, hijos, somos terribles. ¿Cómo nos acabamos? O sea, siempre es así como con un concurso de belleza. Sí. Ay, ya, qué horror. Sí. O sea, es muy clásico. Bueno, observo mucho que viene tu amiga, ¿no? O sea, este es un buen ejemplo. Las dos se propusieron bajar de peso. Entonces, tú entras, pero ya te saboteas, te echas los tacos, el tamal y ya se terminó. Y tu amiga sí siguió. Entonces, cuando te vuelves a encontrar, se te respira la tripa y, ay, amiga, no, pues, qué padre haberte visto. Se va y así de, ya viste, ahora se ve flaca y se ve desgastada y arruda. Y así, ¿cómo se arrugó? ¿Qué le pasó? Ay, es que bajó de peso. Exacto. Y entonces, imagínate todo lo contrario que sería cuando ves a una mujer que sí está logrando aquello que tú quieres que te vea y decirle, qué bárbara, qué guapa te ves, qué bien te ves, te admiro cómo le hiciste. No nada más ayudas a que esta persona, o sea, reconoces el mérito y el esfuerzo del otro, sino que además hasta te puede ayudar a ti a encontrar, a dar una estrategia con la que no habías encontrado antes, ¿no? Y te puede motivar para que tú retomes lo que te hace. Ahora, ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser profesionalmente. Así es. Ay, pero ¿por qué no puedo estar yo compartiendo el mismo sitio, el mismo lugar con una mujer que tiene una personalidad fuerte? Y que aunque esté fea, se ve divina. ¿Por qué? Por la seguridad que tiene. Así es, así es. Mira, yo pienso lo siguiente. Mujeres rivalizadas es lo más peligroso y destructivo que hay. Y mujeres aliadas es lo más poderoso que hay en el universo. O sea, yo no he encontrado algo más poderoso. Los hombres, de verdad, sí los quiero muchísimo. Pero las mujeres cuando nos unimos y nos apoyamos, los milagros pasan. Pero, ¿qué tiene que suceder y qué planetas se tienen que unir para que las mujeres nos podamos unir y apoyarnos y de verdad motivarnos y tomar ese poder? Mira, ¿qué tiene que suceder? Primero, lo siguiente. Hay una frase muy sonada, pero con mucha sabiduría que dice, lo que te choca, te checa. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo una mujer al lado y tiene una personalidad fuerte y dices, ¡Uy, esta controladora! Si estás sintiendo así la viscera, la incomodidad, está significando que hay algo de ahí, no de ella, sino algo de ella. Exacto, exactamente. O sea, lo que me molesta porque esa acción me recuerda, o yo percibo que me recuerda a mí misma. Entonces, es como si fuera mi espejo, pero inconscientemente. O que es, a lo mejor, es así. Esa es la actitud y eso es lo decidido que yo quiero hacer y todavía no lo lo sé. Exactamente. Eso no se puede confundir con envidia, pero no es envidia. Es una persona que te va a poder aportar porque si ya lo tiene, es porque ya vivió el proceso para operarlo. Exacto, encontró los recursos, encontró la forma, ¿no? Ahora, en ocasiones uno cae y dice, ¡Ay, sí, bueno! Oye, ¿sabes qué? Esa persona me va a ayudar a ser mejor persona, ¿no? Voy a prenderle. Pero la otra parte no está cediendo para compartir porque ya le han dado tantos caterrazos en la vida. Y la han usado tanto para nada más sacarle y no le aportan nada. Exacto. ¿Cómo hacerle para que en verdad la otra persona pueda también soltar e incorporarla? Porque hay muchas larvitas en la vida. ¿Sí o no? Sí. Mira, cuando una persona se está resistiendo a compartirte, significa que siente miedo en ese momento. O sea, siente que, como dices, ha tenido experiencias en el pasado que le han enseñado. Si compartes es malo. Entonces, simplemente tiene desconfianza y miedo en ese momento. ¿Qué tienes que hacer? Seguir construyendo. La confianza se da, o sea, se da de entrada, ¿no? Pero si alguien no te la quiere dar, entonces construyela. Es decir, si llega el primer día y le dices, oye, gracias, qué sabia, qué generosa, te lo agradezco. Y no te dice nada, no te comparte nada. Y llegas el segundo y le diría, oye, te vuelvo a agradecer. La clave es decir lo auténtico, porque si no, sale peor la hacer la barba, ¿no? Claro. Entonces, oye, gracias, de verdad aprecio mucho esto. Y el siguiente, al quinto día que aprecies algo, el sistema de defensa de la otra persona baja y empieza un intercambio, ¿no? Mira qué interesante. Y volvemos a lo mismo, la perseverancia. Sí, exactamente, otra vez. En el trabajo, ¿cómo consigues los trabajos que quieres, o las cuentas que quieres, o los logros que quieres? Siente perseverante, porque el que se mantiene con todo y que hay baches y huecos y cenotes donde no hay fondo, y en eso de repente en la vida te llegas a sentir en un cenote de esos, ¿eh? Que no hay fondo, no, 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 pero usted ya es mal pensado, el hombre enseguida, ¿verdad? Entonces, ahí es, aún así, uno sigue adelante y sigue adelante, y esto no me va a creer. Es lo mismo entre nosotras. Mira, lo único que distingue a los seres humanos más exitosos del planeta, o sea, Michael Jordan, Bill Gates, el que quieras mencionar, lo único que nos distingue del más exitoso a mí es que esa persona ha sido perseverante hasta el final, hasta que lo logró, y yo no. Pero, ¿cómo podemos nosotros entonces mantener ese equilibrio? Buscándote un zorro y un nudo, ¿cómo te va a aguantar? Mira, el equilibrio, a ver, si yo nada más, este, si yo soy una mujer empresaria, solo empresaria, eso es mucho esfuerzo. Si yo soy solo mamá, eso es mucho esfuerzo. Si soy empresaria y mamá, es doble esfuerzo. O sea, lo que voy es que no es imposible, solo me tengo que esforzar mucho más, esto por un lado. Por el otro, este, tú tienes la pareja que te mereces siempre. Tu pareja es tu espejo siempre, inconsciente. Y sí, sé que, o sea, sé que ahorita hay gente que dice, no, por supuesto que no, eres diferente a mí. Pero desde el punto de vista científico, las personas que te rodean, te rodean porque se parecen a ti. O sea, porque están al nivel de desarrollo que tú estás. En otras palabras, lo que te quiero decir es, la mejor fórmula para encontrar al tipazo y a la pareja del mundo es que tú te conviertas en eso que tú estás esperando. Ay, me dejó callar, va. Ya ve, no era culpa de él. Me superes nada, es culpa de uno. Ay, me encanta, creo que no tienes problemas de tu estima. ¿Alguna vez has tenido tus problemas de tu estima? Por supuesto, pero enormes. ¿La razón es esa y qué? La razón por la que me convertí en coach es porque la realidad tuve muchos problemas en mi infancia y en la adolescencia. Muchos. De autoestima. ¿De aceptación a ti misma? De aceptarme, de valorarme, de creer en mí, de ser persistente, de proponerme cosas y fallar y fallar otra vez. Y para mí fue una experiencia fuerte. O sea, vengo de familia disfuncional, emocionalmente hablando y fue una experiencia fuerte. Entonces, justamente la razón por la que yo acabé siendo coach no fue de, ay, pues porque voy a ayudar a la humanidad. No, fue de cómo me ayudo a mí misma. ¿Cómo salgo de esta? ¿No? Entonces, en buscar instrumentos y tal me fui entrenando al punto de que hoy comparto solo lo que a mí me ha funcionado. ¿Hasta qué punto en tu vida encontraste esa paz interior y esa autoestima balanceada? Bueno, todavía me falta mucho camino que recorrer. Este, no soy el Dalai Lama, todavía estoy muy lejos de ser. Hay algunos aspectos de mi vida donde tengo total paz, donde realmente yo siento paz cuando otra persona no la siente para nada. Pero hay otros aspectos de mi vida donde todavía sigo aprendiendo. El tema de la autoestima es por secciones, digamos así. Puedo tener mucha autoestima, por ejemplo, como profesional y puedo tener muy poca autoestima como pareja. Puedo tener mucha autoestima con mi cuerpo y puedo tener poca autoestima. O sea, es por rebanadas. Ok. Entonces, las rebanadas en las que yo he conseguido sentir mucha paz y plenitud ha sido a base de esfuerzo. O sea, yo por lo menos medito prácticamente todos los días desde hace 10 años. ¿Es en serio? ¿Y no te duermes? No, ya no, porque lo he practicado mucho. ¿Pero al principio sí te dormías? Al principio sí, al principio me dormía, me distraía, me salían las comezones de donde no hay comezón. Ahí me salía comezón. Ok, pero fíjate que las personas con mayor sabiduría emocional también, o quiero llamar así, profesional pero emocional, son aquellas personas que meditan. Porque se ponen en contacto con ellos mismos antes de poner en contacto con nada. Así es. Se levantan y lo primero que hacen es meditar. Así es. Así es. Hacen de tomar un café. Así es. O sea, en la mañana mi rutina diaria antes de empezar, o sea, me levanto, me cepillo los dientes, medito y hago mi diario emocional. Todas las, o sea, prácticamente todas las mañanas. Al menos que esté viajando por trabajo y demás y cambio el horario nada más. Pero qué lindo, qué lindo que llegues a ese punto en donde lo que comenzaste estudiando y preparándote para estar en conexión contigo y resolver tus dudas, ahora lo compartes con los demás. Sí. Y eso es también el dar. Sí. Y cuando tú das y compartes es cuando más la vida te llena de beneficios en cuanto emocionales y de paz y de verdad, de éxito y abundancia. Así es. Es, es, es mágico. Es mágico. Así es. Oye, queremos seguirte escuchando, queremos seguirte viendo. ¿Cómo le hacemos? Eh, pues miren, la buena noticia es que todo este año voy a dar una serie de talleres en Woodlands. ¡Bien! Ok. Este, estos talleres, este, tres son de padres. O sea, padres felices, hijos felices, otro taller es de inteligencia emocional, otro taller es para mis relaciones de parejas. Sobre todo y personales. Este, entonces, esos talleres los vamos a dar en Woodlands y vamos a anunciar, este, las fechas y el lugar en una página que se llama circulodemujeres.com. Ok. Y si no, les dejo mi mail que es maru.barrios, B de bueno y termina en S-W-R, arroba be happy, como abreja feliz, punto MX. ¡Ay, qué padre! Bueno, ahí está apareciendo en pantalla para que se pongan en contacto con ella. Y además, de manera cibernética, ¿puedes dar algunas consultas? Sí, por supuesto. Este, hemos hecho coaching a nivel, este, virtual, este, tanto grupal como individual lo hacemos virtual. Ahora, cada taller es diferente y tiene una estructura diferente. Por eso, ni les contamos cómo es el taller, porque, pues ya la escucharon acá, mejor hay que estar al pendiente, aparece en pantalla toda la información de Maru. Y de verdad que un placer enorme tenerte acá y qué bueno, qué bueno que vas a estar viviendo muy seguido, porque además de una manera muy coloquial, nos hace reflexionar, entender también que podemos ser felices y también podemos tener una autoestima en forma. Muchas gracias. Adriana, gracias a ti. Felicidades. Felicidades por tu profesionalismo y gracias, gracias, gracias por invitarme. No, pues muchas, muchas gracias a ti por compartir tu sabiduría. Y ahora sí, a levantar esa autoestima, señoras y señores, por favor. Estamos arrancando año. ¡Qué mejor manera que arrancarlo! Es que enero se nos va muy rápido ya. Sí, ya. Pero arrancarlo con buena actitud y una autoestima en forma. Por su atención y preferencia, muchísimas gracias en nombre de todos los que hacemos posible. Adriana y Comprisidas Show. Nos vemos en la siguiente emisión.